La caída en el número de víctimas mortales en las carreteras de Málaga finalizó el año pasado y ha vuelto a incrementarse lo que va de este. Un total de 10 accidentes mortales que se cobraron la vida de 11 personas fueron registrados hasta el pasado 30 de junio en la red principal. Por contra, durante el primer semestre de 2015 se produjeron 9 siniestros de este tipo con 10 víctimas mortales. Así constan los datos aportados por la Dirección General de Tráfico a la subdelegación del gobierno que, si bien supone un incremento muy leve, confirman una tendencia al aumento de la siniestralidad vial en Málaga. En cuanto a la tipología de los accidentes, desde la DGT advierten de que 4 de los 11 fallecidos eran motoristas, mientras que otros dos fueron peatones atropellados.